La paz esté con ustedes Amigos, si han estado siguiendo estos sermones míos por el último par de meses me he estado enfocando muchísimo en las primeras lecturas extraídas del Antiguo Testamento creo que nosotros los católicos no somos tan excelentes comprendiendo el Antiguo Testamento así que hoy voy a estar revisando este pasaje maravilloso del libro del profeta Ezequiel ahora Ezequiel, uno de los cuatro profetas mayores junto con Isaías, Jeremías y Daniel también uno de los más profundos teológicamente y uno de los más misteriosos de los profetas de hecho el Antiguo Israel tenía un refrán que uno no debería siquiera aproximarse a Ezequiel hasta tener alrededor de 50 años pensaban que antes de esa edad no tendrías lo que se necesita para leer un texto tan complejo como este así que estaremos leyendo hoy de Ezequiel el pasaje es del capítulo 18 ahora pienso que el capítulo 18 de Ezequiel representa un auténtico avance en la conciencia de Occidente soy un estudioso de la filosofía y si miran a personas como Sócrates y Platón y los demás quienes ciertamente representan grandes avances o personajes cruciales pero les advierto, ellos intervienen alrededor del año 400 a.C. Ezequiel, estamos hablando alrededor de 590, 580 a.C. casi 200 años antes que Sócrates y Platón este personaje está interviniendo y escribiendo y pienso que este capítulo 18 recomiendo ya que estamos saquen sus Biblias y lean el capítulo 18 realmente representa un avance muy importante ahora déjenme explicar lo que quiero decir el pasaje de hoy, o más bien el capítulo comienza ensayando un proverbio que evidentemente era popular entre los antiguos israelitas este es el proverbio los padres fueron los que comieron uvas verdes y son los hijos a quienes se les destemplan los dientes los padres comen las uvas verdes pero los hijos sufren por eso la implicancia parece ser que los hijos y los nietos y los descendientes de aquellos que han hecho cosas malvadas son castigados por la maldad de sus antepasados pero vean, aquí está el punto de Ezequiel Dios no está de acuerdo con eso escuchen les juro por mi vida, dice el Señor Dios que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel es muy interesante esto, es muy interesante el antiguo Israel, como la mayoría de los pueblos antiguos pensaban no tanto en términos de lo individual y nosotros estamos del otro lado de esa división estamos tan caracterizados por el individualismo que probablemente necesitamos un poco de equilibrio pero vean, estos pueblos tendían a pensar que la identidad de su familia la identidad de su tribu su identidad nacional era más importante que la individual y entonces no tenían problemas de pensar sí, alguien pecó un largo tiempo atrás por supuesto sus descendientes están implicados porque es tu tribu, es tu familia lo que importa más que tú pero Ezequiel está diciendo y pienso esto es un avance Dios dice no, no, eso no funcionará escuchen ahora lo que dice mientras comunica la palabra del Señor sépanlo todas las vidas son mías lo mismo la vida del padre que la del hijo así pues el hombre que peque ese morirá y lo explica con lujo de detalles escuchen si hay una persona que ha hecho todas las cosas bien ha sido justa estoy citando ahora pero si el hijo del justo es ladrón u homicida deshonra a la mujer de su prójimo explota a sus semejantes ofrece sacrificios a los ídolos deberá vivir ciertamente morirá ven su punto allí es el hijo cuyas maldades no se pueden envolver en el manto de la virtud de su padre si estuvieran pensando exclusivamente en términos tribales sí, de acuerdo, tal vez sí, me estoy beneficiando de lo que mi abuelo hizo no, dice el Señor conozco al padre y al hijo y la maldad de uno pertenece a él mismo y la virtud del otro pertenece a él así es como explica el otro lado ningún hijo virtuoso sufrirá por la maldad de su padre aquí está el Señor hablando ahora no cargará el hijo con la iniquidad de su padre ni el padre con la iniquidad del hijo sobre el justo recaerá su justicia y sobre el impío su impiedad aquí está, pienso lo que el profeta Ezequiel bajo la guía del Espíritu Santo nos está ayudando a ver aunque la identidad familiar es real nadie está negando eso la identidad tribal nuestro sentido de pertenencia a algo más grande que nosotros mismos sí, todo eso es verdad más aún y aunque nuestros actos morales siempre tienen implicancias eso también es verdad pueden tener impacto negativo en la gente que viene luego de nosotros eso es totalmente cierto sin embargo sin embargo el acto moral el individuo se comprende a sí mismo define su carácter lo pone de pie en un sentido muy real e importante solo ante la presencia de Dios déjenme decirlo de nuevo en el acto moral me comprendo yo mismo defino mi carácter me paro sobre mis dos pies ante la presencia de Dios nuevamente estos actos tienen lugar en el mundo real sí influenciados por la familia la cultura la sociedad todo eso es verdad sin embargo le muestro a Dios y al mundo quien soy en la calidad e integridad de mis actos morales puedo ponerme mi sombrero de filósofo solo por un segundo de nuevo santo Tomás de Aquino viene siempre a sacarnos del apuro con una distinción concisa Tomás distingue entre lo que llama un actus hominis y un actus humanus ¿qué es un actus hominis? significa el acto de un hombre digamos que estornudo eso es un acto de un hombre pero no es un acto humano ¿qué quiero decir? bueno no es un acto por el cual me estoy comprendiendo y definiendo conscientemente es una reacción instintiva o si se me acerca alguien y me asusta y doy un salto bueno eso es un actus hominis un acto de un hombre pero no un actus humanus un actus humanus un acto humano involucra el compromiso entero de la mente sé lo que estoy buscando sé la naturaleza de esto y el compromiso entero de la voluntad elijo decido ahora ambas cosas mente y voluntad están influenciadas por fuerzas externas por supuesto que sí pero sin embargo en el momento decisivo cuando me comprendo a mí mismo sé lo que estoy haciendo eligiendo conscientemente en ese gran actus humanus en ese gran actus humano me paro ante Dios me paro sobre mis propios pies y defino mi carácter lo que se me viene a la cabeza aquí y aludo seguido a mi película favorita un hombre de dos reinos el gran santo Tomás Moro cuando está enfrentando la presión del rey Enrique VIII para rendirse como todos todos los líderes de la sociedad se han rendido y Moro está hablando con su mejor amigo Norfolk y Norfolk está tratando de convencerlo vamos Tomás todos nos hemos rendido y Moro dice respecto a sus propias convicciones pero es que yo lo creo y luego dice no es que lo crea es que yo lo creo y vean en cierto modo ese es el eje sobre el que gira toda la película no es que lo crea es que yo lo creo Moro a esa altura estaba resumiendo toda su vida definiendo quién era no envolviéndose en el manto de sus virtuosos predecesores no sufriendo por la maldad de sus amigos alrededor de él sino que en ese momento comprometiendo plenamente mente y voluntad comprometiéndose en un actus humanus es que lo creo ahora sabemos quién es él ahora sabemos dónde se para esto es algo del filósofo Dietrich von Hildebrandt que adoraba los tres trascendentales el bien la verdad y la belleza ¿cierto? von Hildebrandt dijo miren la verdad maravillosa todo filósofo la busca qué cosa maravillosa si eres educado y aprendes a leer libros y a pensar en profundidad y contemplar ideas elevadas pero si algunos fueran incapaces de eso digamos que no fueran tan inteligentes no fueran bien educados no se les hubiera dado acceso a los libros etcétera diríamos bueno eso es una pena es desafortunado o digamos la belleza algunos con una gran sensibilidad de estética aprecian el fino arte pueden inclusive crear fino arte qué maravilloso un Miguel Ángel y los demás y si algunos estuvieran privados de eso nunca tuvieron una educación estética tenían un talento que nunca fue cultivado ciertamente diríamos que eso es una pena pero en referencia al bien en referencia al bien a lo moralmente recto si alguien es incapaz de eso falla en esa consideración no decimos solamente qué pena decimos que es una calamidad que es eso una tragedia no vamos a culpar moralmente a alguien que no se convierte en un gran filósofo o un gran artista pero vamos a culpar moralmente a alguien que no cultiva la dimensión moral de su vida lo que muestra allí von Hildebrandt es la primacía del bien la primacía de la moral y a la luz de Ezequiel cómo es que el acto moral define quién soy solo una referencia más de otro de mis héroes me refiero a San Juan Pablo II Karol Wojtyla fue un gran filósofo moral esa fue el área que dominaba y dijo esto en sus escritos sobre moral cada vez que ejecutamos un acto moral realizamos una decisión moral hacemos dos cosas una es que afectamos al mundo de un modo particular hacemos esto nos movemos en esa dirección tomamos esta acción pero luego dijo Wojtyla de un modo más profundo estamos también creando la persona en que nos estamos convirtiendo piensen en eso existe una línea directa me parece a mí desde Ezequiel hasta Juan Pablo II cuando tomo una decisión moral no estoy hablando sobre mi decisión de mirar un partido de béisbol o una película esa es una decisión pero no una decisión moral importante decido comer un sándwich de jamón o de carne de pavo esa no es una decisión moralmente relevante ante la presencia de una elección moral sabiendo perfectamente bien lo que está en juego comprometiendo plenamente mi mente cuando ejecuto esa clase de acto estoy definiendo el modo de ser en que me estoy convirtiendo piensen en cada acto moral esa es la idea de Wojtyla es como un pequeño ladrillo en la pared y con cada uno de esos actos estoy construyendo el edificio de mi propio modo de ser y tengan esto en mente todos de nuevo no estoy hablando de una película contra un partido de béisbol digo cada vez en el transcurso del día que toman una decisión moral no se están envolviendo en el manto de sus abuelos no están sufriendo por lo que sus hijos pueden estar haciendo sino que en ese momento están parados de una manera que los auto caracteriza en la presencia de Dios pienso que el capítulo 18 de Ezequiel representa un gran avance en la conciencia ahora sigan toda la trayectoria hasta Tomás Moro toda la trayectoria hasta Juan Pablo II y tengan eso en mente mientras transitan su día y van tomando elecciones morales una tras otra están afectando sus mundos también están definiendo la persona en la que se están convirtiendo y Dios los bendiga y Dios los bendiga y Dios los bendiga con el án hesito hasta Juan Pablo II ¡Gracias por ver el video!